Hola a todas y todos. Vamos a ver ahora lo que sería la interposición de la denuncia dentro de esta actuación letrada en los procedimientos penales por violencia de género. La denuncia generalmente se va a realizar de forma verbal ante las autoridades policiales o judiciales correspondientes aunque siempre es mejor realizar este tipo de denuncias ante las autoridades policiales porque es muchísimo más rápida su tramitación que se realizará ante las autoridades judiciales. El momento de la interposición de la denuncia la verdad es que es uno de los momentos cruciales a la hora de iniciar un procedimiento penal en materia de violencia de género porque digamos que el éxito de una ulterior imputación formal del agresor va a estar en la forma en la que se realice ese tipo de denuncia. Ese tipo de denuncia es la que va a definir la línea de investigación que va a realizar el juez o la juez de instrucción a fin de adoptar en primer lugar lo que serían las medidas de protección como por ejemplo la orden de protección con sus medidas penales o en su caso sus medidas civiles y en segundo lugar también va a acordar la incubación de una instrucción que podrá culminar con esa imputación formal al agresor del delito denunciado. Si la denuncia está bien hecha entonces tendremos muchísimas más probabilidades de que efectivamente se concedan medidas de protección y de que se inicie un procedimiento penal contra el agresor del delito. ¿Forma de realizar esa denuncia para que sea correcta y esté bien hecha? Es recomendable aportar a esa denuncia de todos los medios de los que dispongamos que acrediten de que efectivamente ha existido el delito que nosotros estamos denunciando. En primer lugar el parte médico porque en el caso de hacer una agresión física si la mujer ha acudido a un centro médico pues entonces vamos a aportar ese parte médico también puede ser que estemos ante una violencia de carácter psicológica continuada y aunque la mujer nunca haya denunciado a su agresor pues a lo mejor ha estado yendo a un psicólogo tiene un tratamiento psicológico bueno pues entonces digamos que aportar ese informe psicológico como que digamos ha estado o está siendo atendida por un profesional como consecuencia de esa violencia de carácter psicológica que está padeciendo por su maltratador. Y como mínimo pues siempre vamos a tener que si no podemos aportar ese informe psicológico pues como mínimo vamos a aportar por lo menos los datos de contacto de ese profesional para que pueda ser citado a declarar en calidad de testigo además de esto en el caso de que tengamos personas que han visualizado que han sido testigos de este tipo de violencia o de la agresión que nosotros estamos denunciando bueno pues en ese concreto caso vamos a decir en esa denuncia nombres, apellidos y datos de contacto de esas personas para que puedan ser citadas a declarar posteriormente como testigos imaginemos porque sucede muchísimo que hay unos cruces de mensajes de estantería de mensajes de estantería perdón mensajes de teléfono como estilo whatsapp como son o también sms otro tipo de chats o correos electrónicos aunque estos se dan en menos medida entonces vamos a aportar una captura de todos esos mensajes en los que se podrá ver pues que efectivamente existe el delito que nosotros estamos denunciando ¿por qué? porque muchas veces el maltratador insulta a través por ejemplo de whatsapp pues entonces ahí tendríamos una evidencia de que efectivamente yo he sufrido el delito que yo estoy denunciando o se realiza una amenaza entonces tenemos esas evidencias de que efectivamente se ha cometido el delito que yo estoy denunciando esto digamos en ese ámbito de violencia entre la pareja ámbito de supuestos de abusos o agresiones sexuales que se pueden dar también en la esfera de las relaciones de afectividad o también en esa esfera en la que no existe ningún tipo de relación de afectividad entonces en estos casos en ambos pues siempre va a ser importante que las prendas que portaba la víctima durante el momento de los hechos prendas íntimas pues entonces se conserven para poder realizar una prueba de ADN por último se tiene que recordar y asesorar a la víctima que no debe de deshacerse en ningún momento de estas fuentes de prueba por ejemplo los mensajes de WhatsApp no los puede borrar ¿por qué? porque lo hemos puesto la denuncia pero después tendremos que aportarlo en sede judicial y digamos que son la base para fundamentar de que efectivamente esa denuncia es cierta tendremos que conservar esas pruebas para el procedimiento penal para que cuando siga adelante podamos conseguir esa imputación formal contra el agresor